El nenito ingresó en el día de ayer, digamos, en un estado de deshidratación e hipotermia. Ingresó por guardia, lo atendieron los pediatras y lo pasan a la NEO para estabilizarlo. Está estable en el día de hoy y por el momento está evolucionando hasta ahora satisfactoriamente. Los cuidados fundamentalmente van orientados a restablecer parámetros vitales, digamos, desde el punto de vista cardiocirculatorio, respiratorio y el manejo de la hipotermia y la deshidratación. ¿Y qué es lo que hay que tener en cuenta ahora? ¿Cómo continúa? Ahora fundamentalmente es cuidado desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista de los parámetros vitales y ir monitoreando la aparición de algún tipo de infección que pueda estar relacionado con, digamos, el medio ambiente, alguna infección adquirida en las condiciones en que se encontró el bebé. Está judicializado, digamos, se están haciendo las investigaciones por parte de la justicia, y bueno, vemos en transcurrir, digamos, cuál va a ser la mejor medida protectiva para el chico.